Se está notando un nivel muy alto, tanto de punto de vista técnico como de punto de vista teórico en las ponencias de la reunión, un nivel muy alto y calitativo de los vídeos, de las ponencias de vídeo, unas ponencias muy valiosas de los adjuntos y de los residentes de todos los hospitales.